Donde podemos encontrar no solamente estos barbijos, sino el resto de los insumos médicos que también son producidos en nuestro país y que tenemos que echarnos la mano. Usted nos ayuda a cuidarnos y nosotros nos ayudamos también a encontrar una reactivación económica. Así es, como dice nuestro logo, también nosotros queremos que nos ayuden y cuidar a los tuyos. Entonces, en Cochabamba es nuestra fábrica, nuestra oficina principal, está el laboratorio en Cochabamba. También tenemos representantes aquí en La Paz y pedirle al pueblo boliviano que nos apoye, porque es un emprendimiento nacional hecho en Bolivia, que estamos haciendo mejor que el producto importado. Muchísimas gracias, les agradecemos por su visita y esto también es parte del trabajo que hacemos, el apoyo que tenemos hacia nuestros productores en todo el territorio nacional, como ya se lo hemos mencionado, para encontrar esta reactivación económica.